Por supuesto, su labor como ex canciller y como ex embajador en los años 2011 al 2013, como ex canciller y luego como embajador en España, han sido muy importantes y parte del tema que nos trae ahora es conversar con él sobre justamente cómo se ubica el Perú en el mundo. Yo lo que quiero resaltar de Raffo, que es sociólogo, periodista y, por supuesto, profesor universitario, ha estado trabajando mucho tiempo y enseñando, entre otros lugares en la Católica, quiero destacar sobre todo su compromiso con las causas democráticas. Ha sido fundador y secretario general de Transparencia, también ha sido secretario técnico del Acuerdo Nacional y ha sido miembro activo de IDEA, creo que, no sé si sigue siendo hasta ahora miembro activo de IDEA internacional, que es una institución que lo que busca es apoyar la democracia sostenible en todos los países del mundo. Raffo, experto en relaciones internacionales, nos va a dar ahora su visión de cómo debe insertarse el Perú en este tercer milenio, mejor tercer milenio, entramos al tercer siglo de vida independiente, ahora, en pocos meses, y nos tenemos que plantear cuál va a ser la agenda para que el Perú realmente entre a este siglo XXI con una política exterior democrática, creo yo, responsable y respetuosa de derechos humanos, que permita a nuestro país impulsar sus intereses en el mundo desde mi punto de vista con equidad. Yo, sin más, le cedo la palabra a Raffo y tal vez más adelante hagamos algunos comentarios. Gracias. Muchas gracias, Eda. Es un gusto volver a estar con todos ustedes. Me quedé pensando que haberle puesto de título a esto el Perú ante el mundo puede ser confuso porque puede invocar la idea de cómo nos ve el mundo, ¿no? Que nos ve ahora muy mal por la pandemia, que nos veía muy bien al comienzo de la pandemia. Entonces, estas son visiones un poco pasajeras, mediáticas, ¿no? Yo me acuerdo que en 1964 fue la primera vez que yo fui a Moscú y cada vez que yo decía que era peruano me preguntaban por dos cosas. La tragedia del Estadio Nacional e Imasumac. Pero ya nadie se acuerda de la tragedia del Estadio y desgraciadamente tampoco mucho de Imasumac. Es decir que estas imágenes son imágenes pasajeras. Yo quisiera hablar más bien del peso y la perspectiva que el Perú tiene en el mundo de hoy. Y quisiera resaltar que lo internacional no es una cosa aparte. Hay que dejarle a los diplomáticos y a los retagres. Porque nos afecta profundamente, ¿no? Mire, la guerra del Pacífico fue el acontecimiento más importante y dramático de toda nuestra historia republicana. El crecimiento o decrecimiento económico que uno fácilmente le atribuía al gobierno de tal o cual presidente depende mucho más de factores internacionales como los precios de los productos que importamos y exportamos. Por supuesto que también tienen que ver los gobiernos pero 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 solo es una proporción que no es la más importante. Y ahora la pandemia nos hace ver que los problemas nacionales cada vez son más problemas globales, ¿no? Si solamente hubiéramos sido capaces los países latinoamericanos de coordinar la adquisición de vacunas seguramente estaríamos en mucho mejor pie hoy día. De manera que estas no son cosas ajenas para nada. Ahora bien yo quisiera conversar con ustedes de cinco puntos de cinco ideas. Primero quisiera pasar una rápida revista a lo que es el peso internacional del Perú luego a los cambios que caracterizan este cambio de siglo luego al mundo internacional que se vislumbra en adelante finalmente penúltimamente en cuarto lugar al problema de la pula entre Estados Unidos y China y por último a lo que yo pienso que debiera ser una política internacional nuestra que por supuesto es un tema muy polémico, ¿no es cierto? Bueno entonces quisiera pasar rápidamente algunas cifras que pueden ilustrar sobre el peso internacional del Perú si es que puedo compartir la imagen ah sí, ahí está ahí está entonces aquí tenemos en la diapositiva número dos la siguiente no sé si se ve claro ¿se ve claro o no? creo que no bueno es el ranking de los países del mundo según su producto bruto interno expresado en términos de paridad de poder adquisitivo esto es en la actualidad entonces China representa el 19% del producto bruto mundial la Unión Europea el 26 Estados Unidos el 15 la India el 8 etcétera etcétera en el que hace un buen rato el primer lugar lo tiene China y el segundo lugar la Unión Europea como conjunto pero como país Estados Unidos obviamente que hace 50 años Estados Unidos tenía el primer lugar y lo tuvo por muchísimo tiempo pero esto ha dejado de ser realidad desde el año 2014 más o menos el Perú tiene en este cuadro yo solo he puesto los 10 primeros tiene el lugar 43 y el porcentaje del producto mundial que corresponde al Perú es 0.34% ese es el peso real del Perú en la economía mundial no hablemos por supuesto de capacidad militar o de capacidad política el año pasado hubo unas elecciones para Secretario General de la OEA y el Perú por primera vez presentó un candidato y no obtuvo ningún voto ningún voto lo cual ilustra también sobre el peso político escucha así ahora sí nuevamente bueno pasamos rápidamente a la siguiente diapositiva tenemos una ilustración o la siguiente por favor esta del destino de las exportaciones peruanas esta entonces en primer lugar China en segundo lugar Estados Unidos y así sucesivamente y luego hay que observar en la siguiente diapositiva el origen de nuestras importaciones en la siguiente diapositiva entonces primero China segundo Estados Unidos tercero Brasil cuarto México etcétera hay que observar hay que observar desde el punto de vista de nuestras importaciones estamos importando en primer lugar de China y en segundo lugar de los países de América Latina si sumamos Brasil México Argentina Chile Colombia Ecuador esto es más que lo que es Estados Unidos y mucho más que lo que es Europa entonces estamos fuertemente insertados en la realidad latinoamericana pero yo esto lo estoy pasando solamente para tener una idea de en qué territorio nos estamos moviendo desgraciadamente no tengo cuadros comparativos ni cifras de inversión porque pro inversión no da datos y el Banco Central de Reserva los da desagregados pero si tengo un par de diapositivas que ilustran sobre la inversión China la siguiente la siguiente tiene que ver con la inversión extranjera directa a China en América Latina y al Caribe el primer lugar lo tiene de lejos Brasil y el segundo lugar lo tiene Perú el año 2011 si vamos con China no sólo un tratado de libre comercio sino una alianza estratégica y entonces el Perú es un lugar privilegiado para las inversiones chinas en la diapositiva siguiente yo todo esto quiero pasarlo rápido en la diapositiva siguiente ustedes ven lo que es la inversión china en minería que es el 20% del total de la inversión en minería pero la inversión china no sólo está en minería está en transportes el puerto de Chancay el proyecto ahora de una vía fluvial que une el Ucayal el Guayaga el Marañón y el Amazonas que está en la banca entonces está muy presente China como la principal contraparte económica del Perú bueno esto yo quería presentarlo solamente para tener algunos datos de la realidad en la que nos estamos ubicando mi segundo punto tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en el mundo lo que yo llamaría el tránsito del siglo XX al siglo XXI hay un historiador inglés Eric Hosman que dice que el siglo XX fue un siglo muy cortito porque empezó en 1914 y terminó en 1980 lo que quiere decir Hosman es que el siglo XIX fue muy largo porque va de la revolución francesa a la primera guerra mundial y a la revolución rusa en el sentido de que todo ese periodo es más o menos estable mientras que el siglo XX empieza con la guerra la primera la revolución bolchevique y termina con la caída del muro de Berlín y es un siglo que puede considerarse como una guerra permanente empieza con la primera guerra después hay un corto paréntesis la guerra civil española la segunda guerra mundial la guerra fría y al final del siglo un periodo de digamos de unipolaridad de predominio total de los Estados Unidos que es lo que ha empezado a cambiar y cuyo cambio se ha acelerado por supuesto con la pandemia y las cosas que estamos viviendo en estos últimos días en estos últimos meses años entonces yo quiero desarrollar esto porque todos tendemos a a fosilizar nuestras imágenes del mundo a mirar el mundo de hoy como si fuera el mundo de ayer y esto produce en la política exterior lo que yo llamo fosilizaciones se fosilizan la mirada del exterior y hay una menor perspicacia para mirar los cambios en en desarrollo yo creo que entramos a un o que hemos entrado a un siglo nuevo a una era nueva que se caracteriza primero por el final del siglo de hegemonía americana del siglo de hegemonía de los Estados Unidos que empieza a deteriorarse pero además porque emerge lo que un colega mío brasileño ha llamado un mundo pos-occidental el corazón del mundo los centros neurálgicos del mundo ya no van a estar en el occidente como estuvieron no solo en el siglo XX sino en los últimos siglos cuando el occidente a partir de los procesos de colonización que se remonta por supuesto al siglo XVI fin del XV controló el mundo eso es lo que fundamentalmente está cambiando y eso es lo que quiero mostrar en la diapositiva siguiente en la diapositiva siguiente lo que yo he hecho es unas proyecciones tomar mejor dicho yo no voy a calcular las proyecciones he tomado las proyecciones que se han hecho por empresas como Standard Charter del Reino Unido Price Waterhouse sobre cuál va a ser el ranking de los países según su producto bruto interno hasta el 2030 y el 2050 entonces en la primera columna tenemos el ranking actual China Estados Unidos India en la segunda lo que es la proyección para el 2030 y ahí ya aparece en el segundo lugar la India y para el 2050 la China la India Estados Unidos Indonesia bueno fijémonos en la columna del 2050 o sea dentro de 30 años entonces ahí yo he agregado para cada país a qué conjunto pertenece China es uno de los cinco países BRICS los países BRICS son Brasil Rusia India China y Sudáfrica y pertenece al este India esta última columna se refiere al orden del 2050 entonces en segundo lugar está India que también es un país BRICS y es un país del este en el tercer lugar Estados Unidos en el cuarto otro país del este en el quinto otro país BRICS de América Latina y en el sexto otro país BRICS de manera que los países BRICS que ahora son una especie de bloque emergente que no son los países principales se desplazan o se desplazarán aparentemente en los próximos años a los primeros lugares de las economías mundiales resumiendo esta prohibición para el 2050 de las 10 economías más importantes del mundo cuatro China India Brasil y Rusia serán economías de los países BRICS tres serán occidentales que son Estados Unidos Alemania el Reino Unido y cuatro del este del mundo y dos de América Latina Brasil y México y eso es lo que está marciando la economía mundial ¿ok? ¿cómo se va a configurar este mundo del futuro? no solo hay un cambio en la en el orden de las economías y en el peso de los países sino que también empieza a surgir lo que alguien ha llamado el orden paralelo es decir una cantidad de organismos internacionales la inmensa la inmensa mayoría de los cuales están totalmente lejanos del Perú pero que van configurando la emergencia de otras organizaciones internacionales y eso es lo que se ve en la siguiente diapositiva aquí en esta el orden paralelo y he seleccionado algunos organismos hay muchísimos más pero he seleccionado los más importantes en términos de finanzas comercio inversiones seguridad diplomacia e infraestructura en la columna de la izquierda están los nuevos organismos y en la columna derecha los organismos que ya existen por ejemplo el primer organismo financiero que ha surgido es el Banco de Desarrollo de la Infraestructura de Asia Asia Infrastructure Development Bank ahí ya existía el Banco de Desarrollo Asiático así como hay un Banco Interamericano de Desarrollo pero en los últimos años ha aparecido un nuevo Banco Asiático de Infraestructura que ojo no sustituye yo diría que ni siquiera compite con el tradicional Banco Asiático de Desarrollo sino que opera al lado agrega agrega recursos financieros para el mundo asiático algo así como ocurre en América Latina donde hay el BIS algo así como lo que ocurre en América Latina donde tenemos el BIS y en los últimos años la CAF la la Corporación Andina de Fomento que ahora es un Banco de Desarrollo entonces el BIS y la CAF convergen en el financiamiento de proyectos de desarrollo también en materia financiera ha aparecido organizado o lanzado iniciado por los países BRICS el Acuerdo de Reserva de Contingencia CRA que son unas reservas que funcionan de manera semejante a como funciona el Banco el Fondo Monetario Internacional que como ustedes saben es una de las instituciones de Bretton Woods surgió después de la guerra y dominada por Occidente incluso en términos de tarjetas de crédito cada vez son más importantes la tarjeta de crédito China la China Union Pay que tienen la misma función que Visa o Mastercard estos son algunos ejemplos de como aparece un mundo financiero paralelo no sé si llamarlo paralelo nuevo emergente no alternativo en comercio inversiones es donde ha acontecido quizás la cosa más importante Estados Unidos estuvo promoviendo el TPP que es este Trans-Pacific Partnership en el cual el Perú estuvo muy activo con la idea de crear un tratado multilateral en la cuenca del Pacífico que excluyera a China pero después Estados Unidos se ha retirado durante el gobierno que acaba de terminar y en noviembre del año pasado se ha firmado en Vietnam este RCEP que es este acuerdo económico integral regional que establece una zona de libre comercio que cubre los 10 países de la ASEAN tratado del sudeste de Asia más China Japón y Corea que son las tres economías más dinámicas del Asia más Australia y Nueva Zelandia o sea 15 economías que en conjunto representan la parte más importante de la economía mundial y en la que sí está China esto es un acuerdo firmado en noviembre además simbólicamente en Vietnam porque Vietnam fue un país que fue invadido durante toda su historia por Japón China Francia Estados Unidos sufrió una historia trágica y ahora es una de las economías más que más crece en el mundo en materia de seguridad existe desde hace un tiempo la organización de cooperación de Shanghái que equivale a lo que eran las operaciones de la OTAN en Asia Central es decir que se destinen los problemas de seguridad en los países de Asia Central y se ha expandido más allá de Asia Central aunque ya en su fundación estuvieron Uzbekistán Tazascán Rusia India India Pakistán se adhirieron después China y entonces es un acuerdo de seguridad como si nosotros tuviéramos todavía lo que existió en una época era el Consejo de Defensa Sudamericano que ha sido abandonado prácticamente el año pasado es un acuerdo muy amplio para el conjunto de Asia Central luego en materia de diplomacia así como existe el G7 que son los jefes de Estado de las siete economías más poderosas del mundo pero vinculadas a Occidente hay por supuesto la cumbre de líderes BRICS y además es muy interesante porque al lado del famoso Foro Económico Mundial de Davos funciona ya hace un tiempo el Foro de Boao en China que repito no es alternativo no es sustitutivo acaba de estar acaba de estar en el Foro de Davos el presidente de China que haga un discurso muy interesante porque no quiere decir que el Foro de Boao quiere reemplazar al Foro de Davos y esto lo subrayo se está creando un espacio emergente complementario al menos por ahora o que da arenas nuevas para la relación entre esas economías nuevas finalmente en el campo de la infraestructura China desarrolla este gran proyecto de la ruta de la seda que por ejemplo implica el ferrocarril transamazónico que debería pasar si se construye por el Perú fortalecer el puerto de Shanghai donde hay una fuerte inversión china que forma parte del proyecto de la ruta de la seda y que no tiene equivalencia de grandes proyectos en el mundo occidental el último gran proyecto ha sido la ampliación del canal de Panamá entonces este cuadro lo que pretende demostrar que ya ha terminado la época en que la columna de la derecha era lo único que existía en el mundo ahora al lado de la columna de la derecha existe la columna de la izquierda y las interacciones entre estas dos columnas no son simples no son de conflicto ni de competencia ni de pura sumatoria son relaciones complejas es decir yo creo que estamos entrando a una época en la que las relaciones internacionales más que a un ring de box se van a parecer a una sala multicines en la que hay diferentes películas al mismo tiempo diferentes tableros y que los actores juegan en distintos tableros militares políticos económicos culturales globales regionales entonces es un mundo en que las relaciones se van a volver mucho más complejas y ya no se trata solamente de que el mundo sea bipolar como en la guerra fría o unipolar como en estas últimas décadas de predominio de Estados Unidos o multipolar como lo ven algunos sino que es un mundo de tableros múltiples en el cual va a tener que moverse el país esto me lleva a mi penúltimo punto nos movemos en un en una situación en la que vamos a estar sometidos estamos sometidos a las presiones excluyentes de lo que ahora son las dos grandes potencias este es un poco distinto que la guerra fría la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una guerra ideológica y de influencia política la confrontación y competencias entre Estados Unidos y China no es ideológica ni política es económica comercial y tecnológica la Unión Soviética busca y la guerra fría y la guerra fría en el mundo por la vía de la coincidencia ideológica China no busca y la guerra fría en el mundo por esa vía lo busca por los negocios por el comercio por las inversiones y sobre todo por la tecnología entonces es una competencia nueva más intensa que la guerra fría y lo que estamos viendo es como cada una de estas dos potencias invita o presiona a sus aliados tradicionales para excluir de su esfera de influencia a la otra potencia Ecuador acaba de recibir unos préstamos bancarios de bancos de los Estados Unidos para pagar sus deudas con China y desligarse de nuevas inversiones chinas el presidente Piñera hizo un viaje a China hace un tiempo y fue presionado para que no visitara la fábrica de Huawei Portugal fue presionado porque había un proyecto de inversión portuaria china en Portugal que evidentemente afectaba los intereses estratégicos de Occidente pero no solo de este lado también del otro lado Australia gran exportador de vinos a China ha visto suspendidos sus vinos ya no hay vinos australianos en las tiendas chinas como represalia de China por ciertas medidas autónomas y Corea y los otros países de esta área también están sufriendo los embates de la de la creciente fuerza china porque los chinos y eso lo sabemos por las empresas chinas en el Perú son en algunos aspectos más duros menos considerados menos menos considerados en las condiciones de un país que sus antecesores occidentales de manera que las presiones marcan una acción por parte de ambas potencias frente a las cuales hay que moverse y esto me lleva a mí a mi segundo punto final que es un poco qué hacer lo que debe hacer el Perú yo personalmente junto con otro grupo de canciller junto con un grupo de cancilleres latinoamericanos de distintos países propiciamos lo que llamamos no alineamiento activo un nuevo no alineamiento es decir es decir una política de independencia entre estos dos polos que recupera la idea del no alineamiento en la época de la guerra fría que fue tan útil para nuestro país pero que es un alineamiento en nuevos términos porque si no nos unificamos digamos no vamos a ser capaces de resistir a las presiones ni de uno ni de otro lado está claro que un país como el Perú tiene que mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos no solo es un socio comercial muy importante en lo que es un socio en muchísimos aspectos y por lo tanto para nosotros es una relación de la máxima importancia pero también es claro que aunque se nos quiere presionar y la última elección del presidente es un ejemplo de ellos se nos quiere presionar a romper nuestras relaciones económicas con China eso sería suicida para el Perú y para la economía peruana hemos visto en cifras el peso que esto tiene en términos de nuestro propio desarrollo entonces tenemos que tener las mejores relaciones con ambos pero para poder resistir a las presiones tenemos que actuar juntos y por lo tanto tenemos que recuperar lo que hoy en día es lo característico la característica más grave de América Latina que es su absoluta fragmentación el que no hayamos sido capaces de negociar juntos las vacunas ni en el mundo andino ni en América Latina ni en la región es una demostración de que nunca América Latina estuvo tan fragmentada si mantenemos esa fragmentación no vamos a poder resistir las presiones de uno u otro lado entonces tenemos que desarrollar una política ya ni siquiera voy a usar el término integración latinoamericana que ya sería a estas alturas demasiada ambición pero por lo menos de coordinación hacia afuera para poder mantener la autonomía de la región la capacidad de resistir a las presiones que no nos pase lo que nos ha pasado lo que le ha pasado recientemente a Ecuador y Chile en los ejemplos que acabo de poner y que podamos salir adelante buscando en cada caso qué es lo mejor para nuestro país y no sometiéndonos a subordinaciones innecesarias me parece que estamos en el momento ahora de empezar a perfilar esta política a mediano y largo plazo pero no tan largo hemos visto cifras del 2030 del 2050 que no son futuros lejanos son futuros inmediatos futuros imperfectos diría mi maestro Ligemes y Nero para utilizar un similingüístico futuros inmediatos creo que será la única manera de encarar el nuevo escenario que tenemos por delante bueno esto es lo que yo quería o podía decirles y con mucho gusto si ustedes tienen cualquier comentario pues lo tomaré y si tienen cualquier pregunta pues trataré de responderla lo que por supuesto nunca es seguro muchas gracias Eda por favor muchas gracias Raffo realmente muy interesante y sobre todo es un gran reto pensar en en este tema de cómo promover activamente la formación de un verdadero bloque sudamericano yo sí creo que el tema de la integración si bien lejano en estos momentos es algo hacia lo que debemos apuntar por lo menos concertación porque en América Latina tenemos tantos puntos y tantos intereses en común entre los países de la región que es absurdo realmente es absurdo que no logremos tener un digamos formas de actuar en conjunto tú acabas de dar el ejemplo de las vacunas yo te digo en materia medioambiental por ejemplo el tema de la Amazonía el tema de la minería ilegal en fin hay tantos tantos temas que nos unen nosotros creo que no hemos sabido manejar estos bloques porque queremos una homogeneidad política que no tiene sentido o sea el sentido es que encontremos los puntos comunes y que con esos puntos comunes podamos actuar con un poco más de peso en este mundo que se está reorganizando como bien lo has demostrado tú yo más bien te quería tocar un tema que acá ha sido en el Perú ha sido tan politizado que creo que amerita algún tipo de aclaración tenemos los mecanismos ahí está por ejemplo UNASUR y eso era mi comentario y yo te quería preguntar qué piensas de recuperar UNASUR o sea por qué tenemos que generar nuevo bloque por supuesto que UNASUR cuando se dice UNASUR en el Perú inmediatamente se piensa en Chávez en Maduro en Venezuela y en que todo esto está tan politizado que a nosotros no nos sirve y hay que oponerse pero eso no es así o sea yo lo que creo es que no tenemos que estar creando cada vez nuevos nuevos organismos sino que tenemos los mecanismos tenemos que hacerlos funcionar y por eso te preguntaba ¿qué piensas de reflotar recuperar UNASUR? o sea ¿por qué tanta oposición a UNASUR? que es en primer lugar un comentario un comentario que me gustaría escuchar de tu parte y lo segundo es un tema ya más propio nuestro aunque también obviamente lo compartimos con Brasil Ecuador nosotros en materia medioambiental en materia de biodiversidad somos un país privilegiado el tema del calentamiento global y el tema medioambiental es fundamental para nosotros y hay N estudios que nos dicen que nos vamos a quedar sin agua Lima se va a quedar sin agua en los próximos 50 años si es que no hacemos algo para que los glaciares no sigan desapareciendo ¿este tema crees tú que tiene que estar como tema prioritario en una agenda de construcción de una política exterior a largo plazo del Perú y la podemos construir solos o sea para mí esto debe ser y debe figurar como realmente una política de Estado y una política importante y no sé me gustaría escuchar tu opinión al respecto muchas gracias Ceda muchas gracias para empezar por lo último yo no he entrado a un tema que sería muy importante que es cuál es la agenda concreta que debemos trabajar este es un tema de la mayor importancia yo no he entrado sencillamente por un problema de economía del tiempo que me pareció que era pertinente presentar el paisaje general a costa de no entrar en quizás lo que es más importante yo creo que si tenemos una nueva agenda y que el primer lugar en esa agenda lo tiene el tema del medio ambiente y el calentamiento global porque por primera vez la humanidad puede destruirse a sí misma en un plazo no largo por esta vía del calentamiento global por eso me parece tan importante que el presidente Biden haya regresado a los acuerdos de París y que ojalá podamos evitar este suicidio de la humanidad que como tú me bien has dicho Eda va a ser en primer lugar un suicidio de los peruanos porque efectivamente los nevados y la Amazonía van a ser o están siendo o no van a ser los primeros en sufrir este problema de manera que en una agenda en primer lugar tendría que estar este tema por supuesto también varios otros el multilateralismo hay que recuperar los espacios multilaterales que se han venido a menos en los últimos años y que en nuestro caso es dramático porque los latinoamericanos hemos subido a la política de sálvese quien pueda o quien se arrime mejor al poderoso entonces hay que recuperar los esfuerzos multilaterales empezando por rescatar a las Naciones Unidas pero también a las organizaciones regionales y eso me lleva al tema de UNASUR UNASUR fue una gran iniciativa UNASUR el antecedente de UNASUR se remonta a una cumbre en el Cusco cuando era canciller peruano el embajador Alan Wagner a quien saludo porque acabo de ver que está presente y es un honor y un gusto tenerlo aquí en la que se crea la comunidad sudamericana de naciones es una iniciativa de Brasil y Perú en el Cusco después esto se transforma en UNASUR pero UNASUR agrupa a todos los países de Sudamérica o agrupaba a todos los países de Sudamérica de manera que como ocurre en cualquier organismo internacional lo que hiciera UNASUR no fue nunca producto de la imposición de un país sino producto del consenso de todos sus miembros yo por supuesto tengo opinión más negativa de lo que significa el gobierno venezolano la autocracia venezolana soy profundamente crítico pero no puedo atribuirle a un solo país lo que ocurre es un organismo multilateral porque sería como decir que hay que cerrar las Naciones Unidas porque tal o cual país tiene una conducta anti-humanitaria o profundamente errónea los organismos no se cierran porque hay un país que no nos gusta en el caso de que hay un país que no nos gusta se le confronta y en las condiciones de UNASUR había fuerza para confrontar y hubo confrontaciones muy importantes yo mismo soy testigo y hasta un cierto punto podría decir erónicamente víctima de la existencia de estas confrontaciones entonces a mí lo más trágico de UNASUR que por ejemplo tenía este Consejo Sudamericano de Salud o el Consejo de Defensa Sudamericano que eran iniciativas muy importantes lo más trágico me parece es la forma como se decide cancelar a UNASUR que es a través de un viaje que hace por América Latina el señor Mauricio Claver Carone actual presidente del Banco Interamericano ese rollo prácticamente exigiendo a nuestros países que se retiren de UNASUR y esta es la conducta que siguen varios países lamentablemente entre ellos el Perú y que por lo tanto coloca a UNASUR en la inexistencia o en el páramo que está ahora pero yo creo que si llámese UNASUR o llámese como sea hay que construir un organismo regional porque América del Sur tiene características propias entre ellas su mayor autonomía económica en las relaciones internacionales y que la idea de un organismo sudamericano creo que tiene una enorme validez de manera que me parece lamentable lo que se ha hecho con UNASUR y espero que podamos recuperar este espíritu sudamericano que nació en el Cusco esto debe servir EDA para que por lo menos tengamos una política de concertación tú has dicho bien por supuesto que no hemos abandonado el ideal tan maltratado de la integración pero empecemos por lo menos por la capacidad de concertar y de coordinar políticas el CELA fue creado para esto para una coordinación en materia económica pero pareciera que nuestros gobiernos en general o en su mayoría han preferido pasar por encima los esfuerzos colectivos y han hecho nos han hecho a toda la región perder un tiempo y yo espero que se pueda recuperar en los próximos años voy a pasarte a hacer unas preguntas Rafael que me están haciendo algunas personas ¿es posible? Carlos un segundito nomás para mí incluso fue una sorpresa saber cuánto intercambiamos en materia comercial con Bolivia y Ecuador aún con la comunidad tandina impresionante con la CAN bueno la CAN que parece abandonada pero ahí está y tiene una gran importancia para nuestros países la CAN es el primer acuerdo de libre comercio suscrito por el Perú todo el mundo se ha olvidado de ello y la comunidad tiene naciones tiene una ventaja sobre los otros acuerdos y es que quienes principalmente se benefician del comercio entre los países andinos son los pequeños productores de productos con valor agregado por ejemplo los productores de gamarra entonces la CAN que fue un ejemplo para América Latina propiciada por el Perú que tuvo que tiene su sede en el Perú porque todavía existe aunque olvidada como tú dices era es un ejemplo fundamental y fue para toda la región y ahí después vino el Mercosur la comunidad centroamericana el Caribe pero es un acuerdo muy importante y que es muy con beneficio muy concreto para la economía peruana claro que sí y lo que pasa es que con esto lo que quería decir es porque efectivamente la CAN tiene fue en los años 70 que se firmó el acuerdo o si no recuerdo mal creamos nuevos organismos y nuevos organismos que después se abandonan y no sirven cuando están ahí estos organismos multilaterales como para usarlos están ahí lo que pasa Rafa es que también creo que en general acá se tiene la idea que se tiene que pensar 100% igual es un bloque y eso no es cierto o sea se tiene que buscar los intereses comunes y que por supuesto que beneficien a cada uno de los países y en función de eso actuar y creo que eso es bien importante de entender para 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 retomar y promover activamente la formación de estos bloques que están ahí no hay más que no hay más que revivirlos ahora sí era de acuerdo era a mí me parece que es un error concebir los acuerdos entre países en función de las ideologías de los gobernantes de turno en cada país los acuerdos tienen que basarse en la perspectiva de los estados no de los gobiernos cuando uno se basa en gobiernos que tienen coincidencias pero que son pasajeros a la larga de los acuerdos se vuelven febles mira el caso de la alianza del pacífico que es un esfuerzo sin duda muy importante ¿no es cierto? se consiguió en parte no por parte nuestra pero por otros actores como un acuerdo para enfrentar a Venezuela y a Brasil repito que no por parte nuestra porque se suponía una homogeneidad entre los gobiernos de México Colombia Perú y Chile ¿en qué quedó esa homogeneidad? ¿en qué quedó esa identidad? los acuerdos no pueden basarse en las coincidencias entre gobiernos que son pasajeros como ocurre con cualquier gobierno democrático sino como tú has dicho entre intereses de largo plazo de los estados totalmente de acuerdo veo unas preguntas en el chat te las hago o prefieres leerlas tu ya prefiero leerlas Pablo Riviero Bonifaz pregunta ¿acaso no es clara la estrategia china de penetrar América Latina por el Atlántico con Brasil y por el Pacífico con el Perú? entonces ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? bueno por supuesto que es clarísima la estrategia china por supuesto pero la estrategia de Estados Unidos también es clarísima no perder su hegemonía sobre esta región replegarse sobre esto que es su patio trasero y yo sin juzgar que ninguno de los dos es el bueno frente al otro que es el malo porque no creo que ninguno de los dos sea el bueno y el otro el malo sino que ambos buscan intereses específicos sostengo lo siguiente a nosotros como peruanos y como latinoamericanos este pleito es un pleito ajeno ¿por qué tenemos nosotros que tomar partidos por Estados Unidos o por China? no encuentro ninguna razón mantengamos la mejor relación posible con ambos y defendámonos de las presiones para lo cual necesitamos agruparnos y hacernos fuertes sobre el principio de que la unión hace la fuerza pero no se me oculta para nada las intenciones hegemónicas de China como sería de conocer la historia ignorar las agresiones hegemónicas de Estados Unidos contra nuestros países ambas son potencias imperiales nosotros tenemos que saber movernos no en función de una de ellas sino en función de lo que a nosotros como latinoamericanos nos interesa Felipe Chocopar pregunta gracias Rafael muy ilustrativo del punto agradecer en los ilustres le fue útil al Perú el no alineamiento del siglo pasado en general y en comparación con países que sí se alinearon a la órbita occidental así como la manera en el que el no alineamiento puede ser usado en el escenario futuro que has propuesto hay un libro de un embajador peruano muy brillante que se llama Carlos Alzamora Atreverso el libro se titula 50 años por el mundo y ahí el embajador Alzamora que fue uno de los miembros de esta brillante generación encabezada por Carlos García Bedoya da testimonio de todo lo que hizo el Perú en el movimiento de países no alineados y de todo lo que el Perú se benefició yo no voy a entrar a detalles pero sí quiero recordar que la voz del Perú era una voz muy importante en el panorama internacional en aquella época que no hubo ningún puesto importante al que el Perú postulara que no obtuviera por el prestigio del país lo digo porque el año pasado no conseguimos ni un voto para la candidatura peruana a la OEA de manera que los beneficios para el Perú fueron muy importantes sobre todo en un momento en que el Perú después de la nacionalización del petróleo y de otras industrias y actividades que pueden ser discutibles sin ninguna duda necesitaba tener apoyo internacional y eso fue lo que le dio al Perú el participar en los no alineados claro que el no alineamiento hoy día no puede ser igual y que el movimiento de países no alineados también tuvo sus desviaciones que no es el caso de analizar ahora pero lo que quiero subrayar es que el Perú fue un país muy beneficiado por su participación en el movimiento no alineado del siglo pasado Patricia Iturrigui pregunta Perú y China están a punto de firmar un acuerdo de optimización del acuerdo comercial a diferencia de Chile Perú parece no contener una palabra sobre el tema ambiental en su acuerdo de optimización asimismo el referido acuerdo de noviembre pasado Regional Comprehensive Economic Partnership no hay ni una palabra del tema ambiental ¿qué comentarios le merece esta situación? Bueno Patricia soy absolutamente crítico a esta ausencia del tema ambiental me parece que es un tema prioritario para nosotros pero me parece que tenemos que avanzar dentro de lo que es posible en cada momento por ejemplo en la administración de Estados Unidos que ha terminado se abandonó la participación de Estados Unidos en el tema ambiental no teníamos que romper relaciones con Estados Unidos por eso obviamente teníamos que seguir dentro de lo posible para nosotros el tema ambiental tiene una prioridad primera pero eso no quiere decir que no valoremos los otros aspectos del acuerdo regional asiático lamentando criticando que no tenga el tema ambiental o que no hayamos incluido por lo menos no todavía el tema ambiental en nuestros numerosos acuerdos con China por supuesto es totalmente criticable sin ninguna duda Hugo Bauman pregunta ¿es razonable imaginar una hegemonía China que en el mediano plazo conduzca y coordine la multipolaridad que mencionaste? China es una amenaza China es una amenaza Estados Unidos históricamente ha hecho mucho daño en América Latina como todos lo sabemos ha sido una amenaza realizada entonces yo creo que hay que prevenirse frente a China pero prevenirse frente a China no significa decir nada con China no queremos negocio con China no queremos inversiones chinas no nosotros tenemos que mantener nuestra autonomía economía activa en las relaciones tanto con Estados Unidos como con China y defendernos de las amenazas hegemónicas y de las agresiones yo he puesto algunos ejemplos de actitudes y presiones agresivas tanto de parte de Estados Unidos en el mundo occidental y en Sudamérica y en Sudamérica como de parte de China en el área del Pacífico de manera que está claro que existe pero no se trata de aislarlo se trata de saber actuar en defensa de lo que nos interesa y para eso necesitamos actuar juntos eso es lo que yo pienso no 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 tengo ninguna ingenuidad frente a China tampoco frente a Estados Unidos después de dos siglos de historia republicana ¿no? Hugo vamos nuevamente pregunta ¿cabe considerar que a pesar de su declinación Estados Unidos mantiene al presente y mantendrá por cierto tiempo predominio en lo militar? Sí por supuesto Estados Unidos por eso hablaba yo de varios tableros en el tablero militar la hegemonía de Estados Unidos es muy clara y seguirá siendo Estados Unidos ha sido la principal potencia militar en la historia de la humanidad el país que ha tenido más guerras en la historia de la humanidad y el presidente republicano Eisenhower decía en los años 50 que la economía de Estados Unidos estaba basada en el complejo industrial militar de manera que el peso de su industria militar para la propia economía es muy importante entonces yo sí creo que Estados Unidos va a mantener esta hegemonía militar por un tiempo largo ¿no? por otro lado las inversiones en materia de defensa de China la Unión la Rusia perdón y otros países son francamente menores aunque China tiene el ejército más grande del mundo en términos de soldados por supuesto no lo es en términos de equipamiento y su gasto en equipamiento como porcentaje del producto bruto es mucho menor al Estados Unidos de manera que esta hegemonía se va a mantener por un tiempo y uno de los peligros que existen que yo no mencioné pero que habría que mencionar en la agenda también es el peligro de una guerra nuclear que es otra manera de acabar con la humanidad es un peligro que puede considerarse relativamente remoto ¿no es cierto? esto hay que hacer muy suicidio para lanzarse una guerra nuclear pero ese peligro existe y por lo tanto nuestro compromiso con la causa de la paz es más necesario que nunca ¿no? quisiera hacer un comentario adicional también el Perú durante sus primeros dos siglos de vida independiente se dedicó a dos tareas la primera fue la determinación de sus fronteras el periodo colonial heredamos fronteras inciertas polémicas controvertidas la segunda fue liderar los esfuerzos de América Latina frente a las amenazas extranjeras convocada al Congreso Anfitriónico de Panamá la conferencia de Lima cuando España trató de desacuerdos del 2 de mayo o la solidaridad con México cuando también fue amenazado Perú fue un líder de eso yo diría que al cabo de estos dos siglos la primera tarea está cumplida hoy día no tenemos problemas fronterizos entonces tenemos que fortalecer la segunda línea histórica de lo que de lo que ha sido la política exterior del Perú y creo que eso es lo que se va a expresar seguramente en esta política que estamos planteando Pablo Rivero pregunta la política de no alineados no es acaso una utopía porque una utopía tuvo resultados el siglo pasado y naturalmente que no es utópico pensarla en este momento los países bajo influencia de Estados Unidos tenemos que defendernos y ya en el siglo pasado hubo una conferencia en Viña del Mar donde se produjo el consenso de Viña del Mar que fue una especie de conjunto de los países latinoamericanos al gobierno de Estados Unidos sobre una serie de condiciones que nosotros exigíamos para mantener esta alianza de seguridad con los Estados Unidos nuestra participación en los no alineados del siglo pasado fue muy eficiente mientras este movimiento estuvo dinámico actualmente hay países del sudeste asiático digamos de la órbita de influencia china como Australia Corea Filipinas y muchos otros que necesitan defenderse de cualquier prepotencia china entonces hay países de un lado y del otro del este y del oeste que necesitamos desarrollar esta política de no alineamiento y que por lo tanto estamos objetivamente llamados a cooperar la construcción de este frente va a ser lenta va a ser difícil miren levantamos un azur el año pasado nos destruyeron un azur así va a pasar pero tenemos que tener persistencia en eso porque si de entrada lo consideramos una utopía o sea una perspectiva imposible fuera de lugar eso significa utopía pues nos va a comer el león de todas maneras y yo creo que no tenemos que resignarnos a que nos come de hongo porque tanto la experiencia como las condiciones objetivas de muchos países nos permiten mirar con un optimismo moderado porque esa es una tarea muy difícil por supuesto pero es una apuesta por un futuro seguro y también hay que decirlo por un futuro digno Jorge Cayo pregunta gran parte de los retrocesos de Perú en sus relaciones internacionales y en su voluntad de defender o darle la espalda a las instituciones y acuerdos suscritos se debe probablemente a que el sector económico representado por sus gremios empresariales no conocen ni participan en la elaboración de las estrategias de relaciones internacionales que impulsa la cancillería esto lleva presiones desde el sector económico basados en posiciones ideológicas y muchas veces interpretaciones superficiales que llevaron a olvidarnos de la can en vez de potenciar ese acuerdo de integración desde tu experiencia como canciller crees necesario resolver esa ruptura y lograr como peruanos una visión compartida de nuestra posición en el mundo con participación del sector empresarial totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo la pregunta hace referencia a mi pedido como canciller yo me esforcé muchísimo para que los empresarios peruanos participaran en todas nuestras misiones en las que discutimos acuerdos internacionales o incluso acuerdos bilaterales tanto en la PEC donde hay una participación muy notable de los empresarios y los empresarios peruanos además son muy destacados cuanto en los acuerdos con China con España con Unión Europea de manera que este fue un esfuerzo sostenido que no es fácil porque hay siempre resistencias del lado público al mundo privado y también resistencias del mundo privado al sector público pero así me parece fundamental porque es un buen ejemplo de Lacan Lacan claro beneficia poco las grandes empresas pero beneficia mucho a las pequeñas empresas repito que hacen exportación de productos con mayor valor agregado entonces este conocimiento a mí me parece fundamental y yo creo que las experiencias que por lo menos yo tuve con los empresarios fueron muy buenas por ejemplo en todo el tratamiento del tema con Chile que era un tema delicado los empresarios peruanos junto con los empresarios chilenos colaboraron a crear el buen clima necesario y también en muchas otras experiencias de manera que comparto totalmente la idea de que hay que asociar lo más posible el sector privado a la política exterior pero no solo pensando en la ganancia de fin de año de las empresas sino pensando en la proyección del Perú en el mediano y largo plazo Eduardo Riate pregunta la Amazonía en general y el Perú en particular es la reserva más grande de la biodiversidad mundial y sobre todo del agua ¿no cree que estamos dejando a su suerte a la Amazonía ante las amenazas internacionales en su explotación irracional? Bueno me arrepiento de no haber hablado de la agenda porque la agenda empieza por el tema medioambiental y evidentemente incluye el tema de la Amazonía para nosotros la Amazonía es fundamental no solo por sus efectos sobre el medioambiente en este momento hay una protesta de los pueblos amazónicos peruanos porque esta iniciativa china de un intenso corredor fluvial en los ríos amazónicos puede perjudicar la fauna fluvial cual sería muy grave entonces tenemos que proteger nuestra Amazonía y tenemos que asegurar la defensa de la riqueza natural junto con un desarrollo racional de los recursos parece que los peruanos cada vez que encontramos una riqueza nos interesa agotarla lo más rápido posible sin pensar en el futuro ¿no es cierto? y esta defensa de la Amazonía nuevamente no puede hacer el Perú solo tenemos un tratado de cooperación amazónica que agrupa todos los países amazónicos que de hecho sea de paso son la mayoría de los países de América del Sur todos menos Uruguay Argentina y Chile todos los demás son países amazónicos Paraguay todos los demás son países amazónicos entonces tenemos que fortalecer esta cooperación amazónica yo estoy de acuerdo que en este momento el gobierno brasileño que es el que tiene más peso en la región tiene una política francamente negativa en la materia pero hay que mirar más allá de este gobierno brasileño pasajero y fortalecer esta iniciativa lo más posible así como tenemos que fortalecer por ejemplo la cooperación entre Chile Bolivia y el Perú para el desarrollo de la macro región constituida por el occidente boliviano el norte chileno y el sur peruano o la cooperación con el Ecuador en todo lo que se refiere al proyecto binacional firmado después de los acuerdos de paz de manera que esas son prioridades ya las relaciones con los países vecinos no tienen que regirse principalmente por la por el conflicto o por la competencia sino principalmente por la cooperación pero ese es el punto de partida para pensar en una estrategia de unidad regional más amplia ¿no? esas me parece que son tareas impostregables dos personas han pedido uso de la palabra se lo voy a conceder pero por favor traten de ser breves que ya estamos abusando de nuestro conferencista Patricia no, no, para nada para nada Patricia perdóname Rafael entonces le voy a dar uso de la palabra ¿ya? Patricia por favor gracias en realidad el tema es que las pandemias son en este momento ocasionadas por la deforestación por el cambio climático la pérdida de biodiversidad y todo eso entonces si queremos tomar en serio ese tema tenemos que tomar en serio la Amazonía y tomar en serio todo el tema de cambio climático y medio ambiente China es el productor o el emisor más grande del mundo seguido por Estados Unidos y el acuerdo de París fue posible gracias a que hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China previo a la gran negociación que se llevó a cabo en París el 2015 en diciembre entonces creo que al Perú con esa vulnerabilidad tan grande que tiene le toca este tratar de conciliar ambas cosas en este tema y en tiempos de pandemia es la prioridad creo que es simplemente comentar la importancia de la agenda ambiental en tiempos de pandemia de acuerdo una buena noticia una buena noticia es que el presidente Biden ha nombrado un comisionado especial para el ambiente que es una persona de mucho peso que ayer o anteayer ha anunciado la reanudación de las conversaciones bilaterales entre China y Estados Unidos sobre este tema específico del medio ambiente porque es cierto que China es el principal emisor de esos gases y que si no hay colaboración de China no es posible desarrollar un esfuerzo en esta materia pero yo con la importancia que le doy como para pensar que el primer lugar en la agenda del Perú creo que tenemos que ir avanzando dentro de lo posible por supuesto que el esfuerzo del Perú en este campo es importantísimo ¿no? ¿Pati algo que agregar? Nada Ok Ariela Ruiz Caro pidióse la palabra también Sí Hola Rafa excelente tu presentación Mira yo quería precisar que la comunidad andina se quebró y sin posibilidad de volverla a recuperar con el apoyo de los empresarios impulsado por los empresarios la comunidad andina se rompió con la firma de los tratados de libre comercio y quedó de un lado Perú y Colombia y del otro Bolivia y Ecuador con proyectos absolutamente divergentes entonces el proyecto de constituir una unión aduanera con un área externo común con la firma de tratados de libre comercio es inviable de tal manera que yo creo que la comunidad andina no es posible de recuperar quizás quede como un organismo de cooperación de intercambio de la biodiversidad o de ese tipo de cosas pero no ni siquiera como foro de concertación por otro lado se ha mencionado varias veces de la importancia de recuperar la UNASUR pero cuidado porque PROSUR está con el apoyo del BID con Claver Carone a la cabeza con el apoyo de la CAF y tienen declaraciones presidenciales empiezan a tener una configuración similar a la de la UNASUR PROSUR no es un tratado internacional pero entonces el Perú no puede reivindicar la UNASUR pedir que el Congreso no apruebe la denuncia del tratado de la UNASUR si firmamos declaraciones presidenciales donde tomamos decisiones en el marco de PROSUR no sé qué opinión te merece esto si Ariela te saludo como estás de acuerdo con las dos cosas en el caso de UNASUR yo espero que este Congreso no apruebe el retiro de Perú de UNASUR y que el próximo gobierno retire del Congreso así como infelizmente lo ha hecho con el acuerdo de ESCASUR retire su propuesta de abandonar UNASUR espero que UNASUR se recupere tengo una opinión muy negativa sobre este PROSUR porque pretende ser un acuerdo ideológico y en la medida en que sea un acuerdo ideológico va a ser un acuerdo feble frágil precario pero en fin eso sería toda una materia para discutir qué hacer lo que pasa es que necesitamos un organismo sudamericano necesitamos recuperar esta iniciativa PROSUR tal como está definido ideológicamente no lo va a hacer y UNASUR puede ser o puede ser otra cosa lo mismo con la comunidad andina yo lo menciono como una experiencia muy importante pero que fue abandonada por Perú efectivamente en los últimos en los penúltimos años digamos así y que a eso ha causado mucho daño a la economía y a la región ahora hay cosas que están en curso por ejemplo el entendimiento entre la alianza del pacífico y MERCOSUR cuando yo era canciller nosotros insistimos mucho en que Uruguay entrara como observador de la alianza del pacífico cosa que a algunos no les gustó porque Uruguay era miembro del MERCOSUR y en esa época tenía un gobierno de izquierda pero que fue aprobado y que eran el esfuerzo para acercar los países de América Latina entre sí y no prolongar una guerra fría entre nosotros que solo nos hace daño a nosotros mismos de manera que hay que explorar la manera como puede avanzarse pero no hay que renunciar a ese ideal de concertación cooperación y finalmente integración muchas gracias Rafael Eda por favor te paso el gusto la palabra y yo bueno tampoco yo quería hacerles recordar algo ayer 27 de enero ha sido el séptimo aniversario Rafa del histórico fallo de la Haya que finalmente fijó nuestra frontera marítima con Chile me había olvidado lo quería decir al principio o sea digamos porque también con eso cerramos nuestros temas fronterizos y entramos a los temas del siglo XXI así es así es parece mentira nadie se ha acordado del tema un tema tan importante parece mentira parece mentira que no se no se haya no ha habido un artículo hemos debido escribirlos es verdad bueno gracias Rafa muy interesante muchas gracias y por supuesto que esto da para muchísimo más si yo me metí en los temas de la agenda muy importante el contexto que nos has explicado pero en la agenda hay mucho mucho por conversar y sobre todo entender que la política exterior como tú bien lo dices es algo más que relaciones internacionales todos los estados tenemos relaciones internacionales pero política exterior como una política de estado eso es lo que hay que construir bueno habiendo terminado la conferencia de paso el uso de la palabra Rubén Cáceres para que doy las palabras finales muchas gracias por su presencia a todos gracias Carlos gracias Rafa gracias Seda realmente nos han ilustrado bastante respecto al tema de política internacional o de la necesidad de tener una agenda común con los países sudamericanos me parece bastante interesante el planteamiento quiero agradecerle a todos ustedes habernos acompañado e invitarlos para la próxima semana que vamos a estar el próximo jueves como siempre con Francisco Miroquezada Rada quien nos va a dar una conferencia sobre democracia y partidos políticos que son la forma con la cual vamos a comenzar a entrar a calentar el tema también político en estos conversatorios una vez muchas gracias Rafa muchas gracias Seda y muchas gracias a todos ustedes un abrazo un abrazo